Mi nombre es Antonio, yo estudié Desarrollo de Aplicaciones Web. Me llamo Sone Solave y tengo 37 años. Me llamo María, soy auxiliar administrativo. Yo estudié Ciencias Geológicas, trabajaba como geólogo. Debido a la crisis todo esto se paralizó y tuve que reciclarme. Decidí estudiar un ciclo formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web. Al final me decidí por Ilerna y concretamente por Ilerna Online debido a las facilidades que yo me suponía. En estos momentos estoy realizando las prácticas en una empresa. Me gusta porque como mínimo estoy aplicando los conceptos teóricos que he aprendido durante el ciclo. Estoy trabajando de auxiliar administrativo, trabajo todo el día. Decidí hacer el cursillo online con Ilerna porque quiero mejorar profesionalmente. Al principio era un poco difícil porque son muchos años sin estudiar y te has acostumbrado otra vez al ritmo de volver a coger el hábito de estudiar. Y bueno, intento por las noches, pues antes de ir a cenar o antes de ir a dormir, pues hacer un rato. Y sobre todo el sábado por la mañana y domingo por la mañana. Empecé a estudiar auxiliar de enfermería en Ilerna Online. Empecé hace dos años y medio. Ahora solo me falta síntesis y prácticas. Lo hago de los lunes a dormir. Hago un desayuno y me pongo en ello hasta las 12, la una. Lo que me ofrecía Ilerna era un centro homologado. Por lo tanto, las pruebas son oficiales. Aprender es aprender y en teoría trabajar en ello. Los exámenes son presenciales. Me han puesto bastantes facilidades.